¡Llámalo! Y ven, 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 ven Oh, Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh, Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo Y tu pueblo te llama Ven, 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 ven y Mesías ven Que tu pueblo, ven, tu pueblo te espera Y ven, 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 Mesías ven Que tu pueblo, amado, tu pueblo te espera, te espera Ay